Cuando Guateque suena, se torna el ambiente de fiesta, alegría y positivismo. Bueno, señores, la verdad que yo no sé nada de percusión, pero no importa, porque en esta entrega del Futuro Se Hace Hoy, estaremos conversando con Rafael Díaz, percusionista del Cuarteto de Música Instrumental y Jazz Guateque. Vamos a conocerlo. Bienvenidos. Guateque es un grupo de jazz y música variada que se caracteriza por combinar el jazz con nuestros ritmos, resultando una fusión muy interesante de pambiche, mangulina y merengue con el funk, pop, rock y la samba. ¿Qué es el grupo de jazz? Comercial es la palabra. Entonces, a medida que se fue desarrollando, ya comienza a trabajar un poco más lo que son los ritmos latinos, dominicanos específicamente, merengue con sus variedades. Las fusiones del jazz con los ritmos afroantillanos logran unas canciones que fluyen de inicio a fin en estructuras muy bien definidas y que al mismo tiempo dejan suficiente libertad para las improvisaciones de los miembros del grupo. Y una de las cosas quizás que distingue el grupo es que siempre tratamos de tocar todos los géneros bien definidos, no que se sienta tan fusionado, sino si vamos a hacer un funk, que se oiga bien funk, si es una samba, los merengues, ustedes oyen los merengues de Guateque, se oyen bien merengues. La idiosincrasia de Guateque es dejar fluir la música. Aquí nadie trata de ser el centro. Cada quien tiene su espacio y se combinan a la perfección. Bueno, Guateque se inicia en el año 2004, formado por personal del conservatorio, todos. El que comienza en el bajo es el profesor Joe Nicolás, bajita muy reconocido. En ese momento era profesor del conservatorio de bajo, bajo eléctrico. Entonces el saxofonista que comenzó y el pianista en ese momento eran estudiantes del conservatorio, que son José Miguel Cabrera en el piano y Remy Vargas en el saxofón, que posteriormente pasaron a formar parte del staff de profesor del conservatorio. Y yo en la batería, que asumí la dirección. Pero ya el término Guateque surge porque en uno de los ensayos, en el primer ensayo que nosotros hicimos, el bajista no fue, pero tocamos el saxofonista, el pianista y yo, y tocamos dos o tres temas, y como que se sentía una buena energía, una buena química, y el pianista dijo, oye, pero este grupo como que tiene mucho Guateque. Y entonces, como que a nosotros nos llamó la atención la palabra, y luego investigando me di cuenta que Guateque viene de un vocablo cubano que representa como una fiesta, fiesta campesina. El grupo de jazz Guateque ha sonado en la radio con temas como Shuffle G, 14 de noviembre, Ideas, Guateque Opening, y Tuti Pambiche. Este último es la primera pieza escrita para tocarse a ritmo de pambiche o merengue, sin tambora ni guira, sino con la batería. Nosotros abrimos dos veces las clases aquí en el conservatorio, después de ahí hemos tocado muchas veces en casas de teatro, cinema café, en Metuno, Boca Chica, en Museo de las Casas Reales, en el Hotel Meliard. Estuvimos en el festival Catarey, que eso se dio en la UAS. Estuvimos también en Felini, en el restaurante Felini. Hemos trabajado mucho con Fernando Rodríguez y Jazz en Dominicana. A través de él fuimos también al Dominican Fiesta. Rafael Díaz desempeña varios roles dentro del grupo Guateque, pues además de ser percusionista, es compositor, arreglista y director musical de la banda. La meta más importante que yo me he puesto con el grupo es tratar de demostrar que se puede llevar calidad y al mismo tiempo algo con sabor, algo que guste, que llegue. Nosotros últimamente, por ejemplo, hemos estado incursionando un poco con lo que es el gagá. Agarramos, por ejemplo, un tema que es tradicional del jazz latino, que oye cómo va, y lo hemos llevado a gagá con muy buena aceptación. Eso lo hicimos, por ejemplo, en el festival Catarey, que tuvimos invitado a Adi Sánchez, un folclorista muy importante. Guateque, una visión distinta y original de la música de jazz. Bueno, señores, hemos llegado al final, esperando que hayan disfrutado nuestro programa. Nos veremos en una próxima entrega y, mientras tanto, yo me quedaré aquí practicando a ver si algún día puedo ser miembro del grupo Guateque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!